Agenda Cultural A las 19 horas presenta Concierto navideño A cargo de la Orquesta Sinfónica y Coro Juvenil Julián Carrillo Entra a libre Jueves 19 Museo Francisco Cosío Presentación del Taller de Baile de la India A las 19 horas Entra a libre Viernes 20 Museo Leonora Carrington Noche de Museo Noche única, llena de surrealismo y magia De 19 a 22 horas Admisión general 50 pesos Cupo limitado Más información en www.leonoracarlingtonmuseo.org Museo Laberinto El viernes 20 de diciembre hay Consejo Técnico Escolar de la SEP Y te apoyamos con las actividades lúdicas para tu hijo Un día en el laberinto Para niños y niñas de 7 a 11 años Horario de 8.30 a 15 horas Preinscripciones del 9 al 19 de diciembre Costo 90 pesos Cupo limitado Más informes al 102-7800 extensión 202 Sábado 21 Museo del Ferrocarril Jesús García Corona A las 15 horas Cine Club Exhibe la película Kiki Entregas a domicilio Entrada con boleto de museo Museo Federico Silva Cine Club Vida y Arte Exhibe la película Loving Vincent Largometraje compuesto por pinturas animadas Homenaje a Vincent Bangkok A las 18 horas Entra a libre Domingo 22 Museo Federico Silva Matiné Exhibe la película Las Crónicas de Navidad A las 12 horas Entra a libre Templo del Carmen Recital navideño A beneficio de niños de escasos recursos Traen juguete que no requiera pilas sin buen estado Invitan Decibelius Colectivo Coral Y la comunidad de los Carmelitas Descarzos de San Luis Potosí Recuerda consultar la página de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí Los invitamos a seguirnos por Facebook y Twitter Informo para usted Karen González Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.